Aleluya lo cantamos, eres polvo nada más Adoremos a Dios, eso, todos alegres cantando conmigo Usando su mejor acolanzo, adorando al rey amado Dios te bendiga siervo, tu rey Francisco, Dios te bendiga Así le cantamos a Dios, desde el parque de Zacapuna, Cerquiché Cuentamente con la agrupación, tesoro y el cielo Adoramos al rey con nosotros, vamos A donde puedes ir, donde puedes estar Donde quiera que tú vayas, todo ojo te vendrá No es mentira, es verdad, que la vida que te da Para quienes nada es tuyo, eres polvo y nada más A donde puedes ir, donde puedes estar Donde quiera que tú vayas, todo ojo te vendrá No es mentira, es verdad, que la vida que te da Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Cuenta tu voz conmigo, vamos Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más A su nombre Los que dicen amén en esta noche Los que dicen aleluya Gracias amado, precioso Jesús Cántale con gozo Merecedor de gloria es Dios Merecedor de honra se llama Cristo Jesús Aleluya No piensas escapar de la ira de Jehová Profecías que se han cumplido, otro por cumplirse está Un diluvio no vendrá Un diluvio no vendrá, fuego eterno sí será Quiemará tu cuerpo y alma si no aceptas a Jesús Cantando el color diciendo Que eres polvo y nada más Eso que es polvo Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Que tal si bajamos de volumen, cantamos con el piano Solo las mujeres, todas las solistas vamos a escuchar la voz Solo mujeres, vamos cantando solo mujeres Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, nada más Dios bendiga a las lindas mujeres Vamos a ver los hermanos varones, solo hombres Como cantan los hombres Eres polvo y nada No, 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 no Que se escuchen Eres polvo y nada Nada tienes, nada es polvo y nada más Nada tienes, nada es polvo y nada más Con todo el grupo lo cantamos en esta noche, gloria a Jesús Eres polvo y nada más 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 Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más 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 Nada tienes, nada es tuyo Eres polvo y nada más La bendiga, ya no hay producciones La radio de luz del mundo Hermano Enrique Hernández La bendiga a las sonistas Los pastores, aleluya Gracias, amado mío Reconocemos, Señor Todo lo que tenemos es tuyo, amado Cristo